¿Cuándo? Este es un episodio podcast presentado por Todos sobre podcast punto com Todos sobre tu madre Todo, todo, todo ¡Sos salvadores! ¡Somos agradecidos! Ahí están aquí mis amigos troleadores Recordando la película de Todos sobre tu madre Todos sobre mi madre es la película Bueno, hoy podría ser parte del ambiente necesario Porque la noticia de hoy Tengo serias dudas de que sea una broma Podría perfectamente ser una broma Porque hoy es primero de abril El día en el que se celebra el Fool's Day El día de las bromas de abril Del lepoisón de abril Es decir, para nosotros en Colombia Y en América Latina es el 28 de diciembre El día de los inocentes Para otras culturas en el mundo Más al lado del norte Es el primero de abril Ah, el Fool's Day Y la... El lepoisón de abril en francés Que es después de... Básicamente es porque es después de Pascua Y yo no sé cuál es la correlación ahí Pero después de Pascua se hacen bromas Y claro, el fin de semana pasado Se celebró la Pascua Y hoy hay una noticia que van a dar en Oslo Que eso no es que quede muy al sur No, al sur del polo norte Pero... ¿Será verdad? No O no Hoy es primero de abril El siglo XXI es hoy ¿Cuándo? Hoy Bueno, oiga, yo necesito un cafecito ¿Me acompañan? ¿Cafecito? Sí, Javier dijo que sí Javier está antojado ¿Santiago? Sí, sí, sí Ah, está 25 segundos Bueno, vamos adelantando ¿Cuál es J.C., Javier? ¿Se acuerda cuál es J.C.? ¿Cuál es J.C., López? No, López es otra ¿Esa es otra? ¿Esa es otra, vieja? Esa es otra López Santiago Por eso dijo que era como J.C. López Es una fusión de Jennifer López con J.C. No, J.C. es el esposo de... Espera, ¿de cuál es? ¿De Beyoncé? De Beyoncé, ok, sí De Beyoncé De Beyoncé De Beyoncé Después de que se casaron ahora es... Ay, espere, ¿qué es esto? ¡Ah! Después de que era Beyoncé Pero se casó con J.C., entonces es Beyoncé Entonces, ¿qué es Beyoncé? Beyoncé En realidad creo que él se llama Sean Carter O algo así Porque su Twitter es S-C- Y en su Twitter puso una cosa Que es la que ha generado el rumor El rumor dice que hoy En Oslo Dentro de un rato Es probable que sea ya mismo Porque la noche de hoy Para nosotros es el mediodía en Colombia Pero para Oslo Ya deben estar muy cerca de la noche Y que hoy Darían una conferencia de prensa En la que anunciarían Que venden Tidal El servicio de música por streaming Y de música y videos musicales por streaming El servicio de las megaestrellas Del hip hop en Estados Unidos Y lo venderían a Google La hipótesis es que Google Integraría ese servicio A su Google Play Music Y también lo combinaría con el YouTube Red Y servicios que Google ha estado cobrando Y presentando para que la gente pueda oír música Tidal tendría aproximadamente Tres millones de suscriptores Que son muchos Pero también tendría un montón de problemas Básicamente porque La competencia es dura La competencia contra Spotify Y contra Deezer Y contra Apple Music Pues no es fácil Y si bien Tidal arranca muy bien En los Estados Unidos Era una aplicación Un sistema Con aplicación Que se había originado en Noruega En Oslo Entonces en Oslo Está la compañía A la que Jay-Z le compró El sistema Tidal Y Jay-Z amenazó con demandar A los que le vendieron a Tidal Porque le declararon una cifra Como de medio millón de suscriptores Y él dice Que no era realidad No era verdad Que cuando lo compró Tuviera medio millón de suscriptores Que tenía muchos menos Y él ahora lo ha llevado A tres millones De abonados Pagando el Tidal Pero se cuestiona uno mucho Porque Esos que han pagado También muchos se han quejado Y se han salido Y demás Por cosas como El fallido disco De De Kanye West Venga ¿Qué hago? ¿Qué voy a comprar? Javier ¿Qué snack de caramelo? Eso es en la máquina Que sí toca pagar El café es gratis Pero Ahí caen las moneditas Bueno Entonces Todo el rumor Sale porque No diga groserías Javier Caramba ¿Qué van a decir En la iglesia Cuando oigan esto? La iglesia Saben que soy groserito Todo el rumor comenzó Porque Jay-Z Publicó un tuit Que decía Sometimes Think Tidal Sometimes Think Tidal Was just a dream A veces Pienso que Tidal Era solamente un sueño Now It's Google dream Ahora Es el sueño De Google Con La etiqueta Numeral Rap Billionaire Blueprint Next Es decir Estaría Adelantando En ese twitter Que Que vendería Tidal Y que se convertiría En uno de los Billionarios Del Rap Después de Doctor Dre Porque Doctor Dre Arrancó Su Su Startup Su compañía Que fue Beats Y Pues se la vendió A Apple Si Doctor Dre Le vendió a Apple Pues Jay-Z Le quiere vender A Google ¿Será verdad eso? ¿Será realidad? ¿O será una broma Que nos quieren montar A todos? Porque Ese tweet De Jay-Z Después lo borró Fue borrado Si lo borró ¿Por qué lo borró? ¿Porque estaba dañando La primicia? ¿O porque se arrepintió De la broma? ¿O porque ya fue Broma suficiente? No sé El caso es que El portal Digital Music News Da la noticia Lo publica Pero a la vez dice Noticia en desarrollo Por favor Vuelva a revisar Esta noticia pronto Porque tendremos Ampliación De lo que ocurra En Oslo Se supone que hoy En un hotel De Oslo Se haría una reunión En la que Estarían Contando y verificando La noticia En una rueda De prensa Es decir Jay-Z estaría En Oslo Para dos cosas Para finalizar Los asuntos legales De la demanda A los antiguos dueños De Tidal E hipotéticamente Para anunciar La venta De Tidal A Google Para que lo integren A Google Play Music No sé qué pensar No sé si esto es No sé Vamos a ver Qué ocurre Soy Félix Este es El siglo XXI Es hoy La Liga.fm Estamos conectados En efecto Un podcast De La Liga.fm ¿Será que Nos están trolleando? Bueno Vamos a ver Está Step Jaramillo En el chat Hola Bienvenidos Bienvenidos Todos los que entran Al chat A través de la aplicación Oficial Locutor Co Step Jaramillo Dice Un oyente más Jay-Z Esposo de Beyoncé Radio Torre Negra Desde Barranquilla Dice Jay-Z El actual Rey Midas Del entretenimiento Illuminati Hasta en la cédula Que Para nosotros Es lo que es El DNI Para los españoles No se extrañen Verlo algún día En la Casa Blanca Uy Bueno Pero visitando Supongo Creo que ya ha estado allá Andrés Romero García Entra y dice Hola Félix También saluda Alejandro Riaño Riaño Hola Alejandro Y Andrés Romero Dice ¿Alguien ha probado Ese Tidal? No en Colombia No en América Latina No se si en España Este funcionando Pero en los Estados Unidos Si La gente que oye este podcast En Estados Unidos Seguramente si ha tenido Ocasión de probarlo Hans Altman Que está en Medellín Dice Buenos días Félix De nuevo por aquí Después de unas vacaciones Desconectado de todo ¿Qué bien haces? Yo tengo una envidia También quiero Desconectarme de todo Durante un rato Marisol Bustos Castañeda Bienvenida Marisol Presente Que bien Me encanta cuando La presencia femenina Es notoria Y se puede saludar Hola Marisol ¿En qué parte del mundo Estás tú? Andrés Romero dice Yo creo que Google Compró usuarios Para su Google Play ¿Cómo es eso? Ah bueno Ya entiendo Claro En realidad Algo que quizás Me faltó en la traducción Lost in translation Lo que se perdió En la traducción Es que Si esa noticia Es verdad Jay-Z estaría vendiendo Tidal Pero para cerrarlo Y que es algo Que se pensó Que iba a pasar Con Beats Cuando lo compró Apple Cuando Beats Pagó A Dr. Dre Y lo incorporó Es decir Dr. Dre No vendió la totalidad Tengo entendido Sino que siguió siendo Siguió vinculado A la compañía Por eso hace parte Ahora de la radio Beats One Pues se pensó En que Apple Cerraría Beats Y lo convertiría Todo en una nueva marca De Apple O lo integraría Lo convertiría En algo Como Si Una división más Pero Apple Pero Apple Luego decidió Mantener la marca Beats Así que Hay posibilidad De que en el acuerdo Comercial Que hagan Si lo hacen Jay-Z Con Google Decidan Desde el comienzo Que van a cerrar la marca Y que muere Y que muere Tidal Pero muere Y lo compran ¿Cómo podría tener sentido eso? No fácilmente Ellos compran Los activos Que son Las máquinas Las patentes Del software Y por supuesto Los usuarios activos Es decir Si tienen Esos 3 millones De usuarios Eso sería Lo que estaría Vendiendo A Google 3 millones De personas Que ya están Inscritas Y pagando En el chat Marisol Me cuenta Que está En Bogotá Ah que bien Marisol Si estás Si vienes Hacia el centro De Bogotá Te cuento Que aquí Está lloviznando Quizás Empiece a llover Pronto Bueno ¿Será verdad O no será? Soy Félix Haciendo este podcast En directo Pero puedes oírlo Cuando quieras Como quieras En el equipo Que quieras En Google En cualquier Computadora No importa Si tienes Windows O Linux O si tienes Android O si tienes Chrome O cualquier equipo De Apple Puedes oírlo Cuando quieras ¿Cuando quieras? Cuando quieras Oiga perdón Por la palabrota Si me salió No se preocupe señor No se me da pena Podemos borrarla Por mi Pero Ah se puede borrar Si Podemos devolver el tiempo Compramos una máquina Al tiempo Que están No 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 Muchachos Lancero Parcero Llevor Buenas y Santas Repotando sintonía Ay mire y dice Feliz día del operador de audio Y es el día del operador de audio Yo no sabía eso Y queremos Ok No yo no quiero Yo quiero almorzar Uy almuerzo Las doce y once Las doce Yo quiero hacer promos Che Ahorita Y Lancero Parcero Un abrazo Chao Lleping Chau A todos Espera Espera Que llegó Taka 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 Es que piche Taka Taka Que llegó Taka Taka Chiquito Taka Taka Porque es bajito Taka Taka Porque es bajito Como la feada Mira aquí El experto en bullying Bueno Chao Cuervo Adiós Hasta luego Que estén bien Chao